Ya me dijeron que estás hablando mal de mi, que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un pez y de perezonas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó